NJ Productora presenta Justicia para todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Código Penal Dominicano Que habrá de regir a toda la República Dominicana y que usted como ciudadano debe tener conocimiento de lo que esta ley, de lo que esta normativa viene a regular para así hacer exigir los derechos que tiene, pero también cumplir los deberes que de ella emanan. En ese sentido, continuamos con la parte principal de lo que tiene que ver con los principios del Código Penal o del proyecto de Código Penal Dominicano, donde hemos visto el principio de culpabilidad, hemos visto el principio de irretroactividad de la ley, hemos visto el principio de legalidad, de irrestrictividad de la ley penal, hemos visto también el de la personalidad de la pena. Sin embargo, nos quedan dos principios para concluir estos siete principios que embisten, que abrazan a todo el código y que de una manera o de otra tratan de proteger, de resguardar cada uno de los articulados que de ella se desprenden. En ese sentido, viendo ya la parte final de estos dos principios que nos quedan, tanto el principio de territorialidad de la ley penal como el principio de lesividad, que lo veremos en la próxima sección. Daremos por concluida esa parte para entonces dar paso a lo que es el capítulo 2 de este Código Penal, donde veremos lo que tiene que ver con la responsabilidad penal. Ya adentrándonos a lo que tiene que ver con la autoría, la autoría intelectual, la autoría material, el cómplice, que son figuras que aparecen en esa parte principal del código y que usted también tiene que conocer a los fines de poder distinguir una vez ocurre un hecho punible, una vez ocurre una infracción, un delito, un crimen, usted poder decir bueno, esta persona es el autor material, este es el intelectual, este es el cómplice y así poder usted saber que cada uno de ellos tendrá una sanción, una pena distinta con base a la participación que tuvo en el hecho como tal. En ese sentido, concluyamos primero con estos principios que tienen que ver con la parte de la territorialidad de la ley penal. El principio de territorialidad de la ley penal. Y me permito leer de inmediato del proyecto de código 550-2014, proyecto de ley que abarca lo que tiene que ver con el Código Penal Dominicano. El artículo que dice lo siguiente, en su numeral sexto, el artículo 3 expresa. La ley penal se aplica a las infracciones cometidas total o parcialmente en la República Dominicana, cuyos efectos se producen en su territorio y cuya extensión o ubicación están definidos por la Constitución. Veamos por parte este artículo. Primero, estamos hablando de que ese principio de territorialidad lo circunscribe exclusivamente o lo especifica hacia lo que es la ley penal. Principio de territorialidad de la ley penal. ¿Cómo operará la ley y en qué radio de acción podrá operar? Y dice que se aplicará a las infracciones cometidas de manera total o parcial en el territorio. Y aquí debemos de detenernos un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por entendida y es fácil de establecer cuando la conducta típica, antijurídica y culpable o cuando el hecho criminal ocurre en el patio de una casa, en la calle, en la calle. Ese hecho ha ocurrido de manera total en un lugar determinado de este país. Sea Moca, Santiago, La Vega, sea el barrio tal, sea la urbanización tal, ha ocurrido en un territorio dentro de la República Dominicana. Pero se hace una observación en el código, y es importante resaltarla, que es precisamente de que las infracciones sean cometidas de manera total, que es el caso que se llamaba, o de manera parcial en la República Dominicana. Y ahí es bueno ampliar un poco. ¿Por qué? Porque no todas las infracciones que expresa este código son cometidas de manera total, necesariamente en el territorio. Pueden ser de manera parcial. Y cuando decimos de manera parcial, es porque puede ocurrir, empezar a ocurrir en un lugar y terminar en República Dominicana. O pueden empezar en República Dominicana y terminar en otro país, o en otro territorio. Podría ser, precisamente, Haití, que nos queda más cerca. Podría ser, y el hecho, para ponerlo más gráfico, podría ser en los casos de drogas. El control de sustancias, el tema de las sustancias controladas. El control que puede ejercer el Estado a través de las normativas en torno a este ilícito, que puede operar de las dos formas. Puede ocurrir, por un lado, de manera total en la República Dominicana, al vender la sustancia controlada. Y esa persona cometió ese ilícito, la venta. Pero también el tráfico. Y el tráfico ya, entonces, forma parte de otra figura, o más bien, de esa otra parte, que es el hecho de que puede ocurrir de manera parcial en el país, como de manera total. De manera parcial, ¿por qué? Porque esa droga viene de otro país, puede llegar por Haití, puede llegar por el mar, puede llegar de otro país aquí, y es tráfico, y también pasa a formar parte del ilícito en el propio territorio dominicano. Que degenerará, posteriormente, en otro ilícito, que es la venta de esa sustancia controlada. Y también la distribución, que es otra de las denominaciones con el tema de las drogas. Pero asimismo, podríamos citar el caso de la trata de personas. Pero asimismo, podríamos señalar la trata de personas, que obviamente estamos hablando del tráfico de seres humanos. O de órganos de personas, que también pueden venir de otro país, y entonces continuarse con la actividad ilícita, de manera parcial, en nuestro país, o simplemente hacerlo a la inversa. Conseguir el órgano en el país, y terminar de enviarlo a otra nación. Entonces, se cometió el ilícito de manera parcial. Eso para ejemplificar la situación. Ahora bien, cuando vemos esta parte de lo que tiene que ver con la territorialidad del hecho punible, ¿qué es lo que quiere el legislador? Bueno, el legislador, el que hizo la ley por mandato del pueblo, lo que busca es que la persona, una vez comete el hecho punible, en un país, responda por la conducta lesiva que ha generado en esa sociedad. Tráfico de drogas, tráfico de órganos, lesión de un bien jurídico, robo agravado, agravado, feminicidio, la figura que fuere, que se genere genocidio, que genere una lesión de bienes jurídicos, y que posteriormente eso se despliegue hacia otra nación, para que fuera, pudiéramos ver ambas figuras, tanto lo parcial como lo total. Siempre el legislador lo que busca, a través del principio de territorialidad de la ley, es que no quede impune en el territorio donde se cometió la conducta antijurídica. Por tanto, una vez el individuo comete la conducta antijurídica o el hecho criminal, en Moca, en Macorís, en La Vega, en Santiago, o fuera del país, iniciando en el país, o terminando en otro país, siempre podrá ser perseguido por la ley penal, porque así lo establece este principio, que procura precisamente que una vez iniciado el hecho punible, aunque se termine en otra nación, aunque se concluya en la propia, será sancionado y perseguido con base precisamente al principio de la territorialidad de la ley penal. Hasta aquí, justicia para todos, ya nos queda solamente un principio, que es el principio de lesividad, que trataremos en la próxima sección, donde abarcaremos y cerraremos de manera total lo que tiene que ver con la parte principal del código, para entonces dar inicio al capítulo 2, que tratará la responsabilidad penal valorada desde los diferentes actores, el autor material, el autor intelectual y la complicidad. Hasta aquí, justicia para todos, y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, en una entrega más de justicia para todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.